Si me hablas la voz, si me hablas con el corazón, me pones contra las paredes, me pones contra las paredes. Eres un llenar de caso, y sobre mis intenciones, doy el nombre es para los demás. Y ahora y otra vez la parte, pones en nuestras manos, y más tarde ya me encontrarás. Eres tú quien me hace ver la vida, mi amor, que te hace amor, pero el tiempo no se pasa. Y si me hablas la voz, si hablas con el corazón, me pones contra las paredes, me pones contra las paredes. Eres tú quien me hace ver la vida, mi amor, que te hace amor, que te hace amor. Y ahora y otra vez la voz, si hablas con el corazón, me pones contra las paredes.